Este es el samba brasilero de la mejor batería de la provincia de Córdoba, malandronada tres años consecutivos como la mejor batería, la mejor comparsa y la excelencia. A mi izquierda, la joven y bella, recién 15 años cumplidos para la segunda princesa. Ella es de Colonia San Bartolomé y se llama Milena Cañaso. Fuerte el aplauso para ella también. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente de Carnaval? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar. Esto es lo mejor del Carnaval para todos ustedes. Para Eliana, para Colli, para Milena y para Agustina, que están las encargadas de abrir la comparsa. Le siguen las tres pequeñas. Las tres pequeñas de la comparsa, Brunela, Ariana y Juliana. Fuerte el aplauso para ellas. Observen cada detalle, cada brillo, cada elegancia que llevan a mostrar estos increíbles cuerpos, estos increíbles trajes. Gracias a todos los organizadores por haber confiado un año más en nuestra comparsa. Dejaremos todo y mucho más para que sea un verdadero Carnaval. Se hace acerca al escenario la embajadora 2015 de Aranarú, una joven que expresa en su cuerpo el baile. Fuerte el aplauso para Juliana Maldonado, embajadora 2015 de Aranarú. Representando el sueño de las aves, ya se acercan al escenario. Jessica, Jessica, representando al colibrí. Adriana, ya se escuchan, ya se siente, ya vibra la calle y el carnaval con los acordes de los 25 unicornios. La pequeña, la pequeña, pero de un alma grande, soledad. Arriba, 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 las piúr. Todos de pie, todos disfrutando este increíble carnaval con una noche espléndida. En la localidad de las piúr. Aranarú, ya llega, ella es vestida de verde, la morena, la morena de Aranarú. Segunda pasista 2015. Fuerte el aplauso para Débora Moyano. Un fuerte aplauso también para la que nos representó durante tres años consecutivos como la mejor pasista de la provincia de Córdoba. Fuerte el aplauso para Eliana Joan. Ya se acerca, vestidos de rojo, representando al ave Fénix. Ella es, ella es, la bella, Victoria, y él es Maximiliano Giner. Diseñador exclusivo de la comparsa Aranarú de todos los trajes que ustedes pueden observar esta noche. Observen la calidad de estos trajes, el brillo, la bella, Natalia Pabán. Fuerte el aplauso. Llevando su capa blanca, director de la batucada y batería de Aranarú. Vuelve el aplauso para César Freitas, creador de los ritmos de Aranarú. Arriba la tribuna, arriba la gente. Esto es un regalo de carnaval. El regalo que les deja la comparsa Aranarú. Esto es diversión. Esto es carnaval. Esto es... Aranarú. Aranarú. Para que llegue al corazón de carnaval. Si esto no es carnaval, ¿dónde está el carnaval? Y esto recién empieza. Falta la frutilla del postre. La segunda pasada. A ver las palmas. El director pide palmas. Para poder recargar sus energías. Arriba la gente. ¡Arriba, cándale! Arriba. A calentar. Esto es chamba brasileño. Esto es batería de Aranarú. Arriba, 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 arriba. Arriba, cándale. Arriba, arriba. ¡Felicidades! ¡A disfrutar! Observen la belleza de esta dama del rojo que victoria la está sentando a la de Fénix. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!